Ocho años de Costequi y Santillán. La complicidad de Dualde y el papel de Clarín. Clarín, críticas al gobierno en el inicio de los actos por Costequi y Santillán. Tiempo argentino, el crimen de Costequi y Santillán. A excepción de Clarín, todos los diarios incluyen las acusaciones de Alberto Santillán a Dualde. Cuando Clarín omite a Dualde como responsable de la masacre, deja al descubierto la alianza que mantiene con el ex presidente. Tremenda cantidad de gases ha lanzado la policía, pero no ha tenido más remedio. Esta es la verdad. Lo cierto es que la zona ha quedado plagada de autos completamente destrozados al paso de los manifestantes enardecidos. Y la policía no les ha dado ningún margen de acción. Había muchos piqueteros que estaban con piedras, que estaban con gomeras, dispuestos a llevar a cabo el enfrentamiento. Darío ya había pasado la estación. Darío no sufrió una persecución particular sobre él. No es que a Darío lo persiguieron hasta que lo encontraron en la estación. Darío era parte del conjunto que estábamos resistiendo. Darío replegó con nosotros hasta pasada la estación y decidió volver porque vio a sus compañeras del barrio, a sus compañeros en la estación y sabía que la cana estaba por entrar a reprimir ahí también. Es tal la cobardía de quienes lo estaban enfrentando, de Fanchotti a Costa, que ni siquiera son capaces de dispararle de frente. Le dan la voz para que se pare y se vaya. Le dicen andate, andate. Y cuando Darío da dos pasos y se da vuelta, le disparan por la espalda. Todo ese día hubo una presión muy fuerte para que se instalara la idea de que los piqueteros se habían matado entre ellos. Una presión desde el gobierno, ¿no? De Dualde. Muy fuerte para que saliera eso. Por eso los llamados de la SIDE son interesantes investigarlos a fondo. Los llamados de la SIDE cedía a Fanchotti. ¿No? Porque Fanchotti fue el que actuó. Así que los llamados de la SIDE, ¿para qué fueron? Bueno, si hubieran sido para pararlo, Fanchotti no hubiera hecho lo que hizo. ¿No? Pueden haber sido. De un sector, uno puede pensar, bueno, un sector se comunicó con Fanchotti para que no haga lo que otro sector le decía que hiciera. Pero por ahí hay una punta. La SIDE llamó. Bueno, ¿para qué llamó la SIDE? Ahí hay un aparato, sectores muy vinculados al riñón de Dualde. Hicieron una evaluación política. No podían seguir permitiendo que la protesta social no encontrara límites. En realidad creo que en toda la vorágine de eso se nos pasó todo lo que se estaba discutiendo en ese mes previo. Desde Rukov que salió diciendo que reivindicaba haber firmado los decretos que permitían a los militares intervenir en la represión en el año 75. Los gobernadores que pedían que se reprima. Había en ese momento un proyecto de unificar, que lo estaba manejando Jaunarena, el Ministerio de Defensa con la Prefectura, con la Gendarmería, y rever la Ley de Seguridad Interior y permitir que las Fuerzas Armadas participen en la Seguridad Interior. Digamos, fíjate, es el marco de reorganización del sistema represivo que se estaba discutiendo en ese mes previo. Todavía no había sido el entierro de Darío. Nos llama el ruso, Kovalevsky, el fotógrafo, que nos dice, estoy revelando las fotos, tengo a la policía disparándole a Santillán. Nos llama Clarín, alguien de Clarín que nos ofrece el tema de si les damos las fotos, sacarlas, hacer la nota. Y nos llama Página. El ruso nos dice que Clarín tiene las fotos. Lo tiene a Pepe Mateo fotografiando y Pepe Mateo tiene una cámara digital, con lo cual Clarín ya tiene en computadora las imágenes. Ahí optamos por decir, bueno, Clarín nos está haciendo el verso. Por eso creo que los medios también callaron el primer día. Porque los grupos fuertes, hoy los medios son una empresa muy poderosa, tan poderosa como muchos de los grupos que apoyan las políticas económicas. Entonces suele haber coincidencias. Clarín fue responsable en una parte muy grande de avalar toda la estrategia represiva el 26 de junio. Y que desembocó en dos asesinatos casi públicos. Dos muertos es el resultado de estos enfrentamientos en el puente Pueyrredón. Dice, no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. Este diario tiene en su redacción la secuencia concreta de cómo entran tras Darío y lo matan. Y publican en la tapa, no se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros. Acá hubo una selección de fotos. Acá vieron las fotos de Tienes y nos publicamos estas. Pero si hubieran publicado a la Buenherencia disparándole, hubieran publicado esta foto. Mirá, la foto con el cartucho rojo. La persona que ellos tienen acá corriendo, viva, acá está herida con munición de plomo y con un cartucho rojo a su costado. Pero lo que pasa es que si vos publicás estas dos fotos el día jueves y haces esta tapa, no podés poner, la crisis causó dos nuevas muertes. Esto es un error, yo lo reconozco, yo reconozco mi parte. Este título es horrible. Este título no dice la verdad. En términos de que distrae las verdaderas causas de estas muertes. Este diario es uno de los mayores bochornos del periodismo argentino en toda su historia. No hay cosas peor que se haya hecho, o hay, las hay, en la época de la dictadura las hay. Pero esto tiene mucho parecido. Arrancando por lo de la tapa. La tapa dice que la crisis causó dos nuevas muertes cuando a la noche del 26 de junio ya se sabía que había sido la policía. Digo, estaba muy claro que había sido la policía. El editorial del diario dice, es decir, que la violencia puede haber sido, más que una consecuencia de las tensiones creadas en este tipo de situaciones, o de un mal proceder policial, un hecho buscado. Es decir, los piqueteros fueron a buscar muertos. Fueron a pelearse para buscar muertos. Está dicho en el mismo análisis de Julio Blanc ese mismo día, donde dice, quienes ganan con las muertes de Costec y Santillán, dice, las organizaciones piqueteras que necesitan esta represión y estas muertes para legitimar un discurso y una acción política donde los valores aún deteriorados de la democracia funcionan como obstáculos hacia un objetivo supuestamente revolucionario. Y eso es peligroso, digo, peligroso porque uno dice, bueno, por lo menos empezó a cambiar un día después, o con el tiempo empezó a cambiar y ahora quedó claro. Pero es peligroso porque, digo, durante un día o un día y medio, que el mensaje sea uno, puede determinar más muertes, ocultamiento de pruebas, bueno, toda una serie de cuestiones que se hubieran resuelto de otra manera, digo, si los periodistas tenemos claro, digamos, de qué lado hay que estar. Creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, no cambiar que nosotros no norma nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Muchas veces me pregunté por qué no nos dejó una semilla. Me doy cuenta que ha dejado algo más, mucho más importante, que es el hecho de crear nuevas conciencias. Yo un agradecido a todos ustedes y gracias por el aguante, gracias por acordarse de mi hijo y gracias. ¡Viciente! 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 ¡Viciente!